Bueno, tratando de filmar aquí en este centro comercial que está cerca de Disney. Es el centro comercial más grande de Europa y está cerca de Disneyland aquí en París. Vamos a ver si encontramos algo adentro. Bueno, la primera tienda que está aquí al entrar es Sephora, los perfumes. Y después tenemos esto, miren qué bonito. Y miren, hay un espejo muy bonito y todo lo de arriba está destapado. Y hay esta tienda que es española que se llama Desigual. Esta cadena de... es un lugar donde venden sándwiches y cosas, la broche d'oré. Ok, vamos a ver qué más. Y aquí anuncian este acuario. Sea Life, que está también aquí cerca de Disney. Y este lugar que les digo que es donde venden panes. Pão de chocolate. Bueno, traté de grabar escondidas, a ver si no me corren. Y este es otro lugar donde venden cositas para comer. Quiero comprarme un café porque es muy temprano por aquí. Voy a ver. Y este lugar todavía no lo abren. Están apenas abriendo. Y es súper rico. Es como una nieve, pero a base de yogurt. Yo creo que también hay en América. Pero bueno, yo lo descubrí aquí y me gustó mucho. Y este es una cadena de... se llama Fresh Burritos. Pero venden burritos mexicanos. Bueno, el sabor más o menos está bien, lo probé. Y es una cadena. No sé si existe en América. Se llama Fresh Burritos. Y pues sí, está más o menos rico, ¿no? No sé si pueden ver ahí. Dice... Saveur Mexicain. Por si vienen a Disney, quizás lo encuentran por aquí. Está en el Val d'Europe, en el centro comercial que está cerca de Disney. Y hay otro restaurante que se llama Hipopótamos. Este también es una cadena de restaurantes de pizza y comida italiana. Del arte. Bueno, así que ya sabes más o menos qué es lo que hay aquí para comer. En Francia, cerca de Disney, en el centro comercial Val d'Europe. Y aquí hay unos... se llaman macarrones, que son muy conocidos aquí en Francia. Entonces es esto. Hay diferentes sabores. Nomás que hay una luz rara y no se ve bien. Por ejemplo, esta. Ok. Entonces hay unos americanos o extranjeros que están comprando. Ok. Bueno, voy a ver qué más puedo filmar a escondidas. Porque aquí la gente es más delicada. También hay nieve. Y aquí, tratando de filmar, pedí permiso porque les digo que aquí son más... Bueno, hay esto que se come, que es muy rico. Y aquí están anunciando las crepas. Que son estas que están aquí. Ok. Bueno, esto lo podrán comer si vienen por acá. Bueno, hay esta marca. Creo que son relojes de lujo o joyería. No sé. Ok. Vamos a ver qué podemos seguir viendo. Hay la tienda Adidas, claro. Y tenemos esto, que es una pintura conocida, saben ustedes. Y aquí hay algo que dice... Bueno, y aquí están anunciando algo que tiene que ver con el arte. Claro, no puede faltar Apple. Vamos a ver si se puede grabar adentro. Pero ya saben, ya les he dicho que aquí la gente es muy olala. Entonces, si son delicados, que si filmas, que si no filmas. Y bueno, aquí hay mucha luz en este centro comercial. Es solamente un pequeñito lugar. Digo, una pequeña parte quiero decir. Esta tienda Celio es muy común aquí en Francia. Y voilà, voilà. Y aquí se anuncia Val d'Europe. Esta tienda... Esta tienda que se llama La Vi en Los Ángeles. Y también está en este centro comercial. No sé si saben qué hay aquí dentro. Voy a ver si me dejan grabar, ¿ok? Entonces, son jabones. Bueno, esto yo creo que es para preparando fiestas. Bueno, entonces, aquí hay jabones. Yo creo que conocen esta tienda. Es bastante conocida en Estados Unidos. Son diferentes tipos de jabón. Hechos... Dice que son hechos a mano. Entonces, tienen formas diferentes. Esto no sé qué es. No sé qué es. Parecen quesos. Pero no se los vayan a comer porque... Bueno, vamos a ver. Esto es para bañarse. Y miren qué curioso aquí. Que se llama Coco Loco. Pero les digo, es como es una cadena de tiendas americana. Que está aquí en Francia. Pues... Se pueden ver cosas así. Ameriquequi. Y aquí está el nombre en inglés. Bubbles. Y miren. Son muchos tipos de jabón. Bueno, así es esta tienda. Solo para mostrarles. Y estos son exofilantes para el cuerpo. De diferentes... Sabores. Este es naranja. Orange. ¿Qué más hay? Bueno, hay diferentes cosas. Ok. Pero les digo, en Los Ángeles y en Utah vi esto. Lush. Esta tienda. Ok. Bueno. Con la mundialización ya se encuentra todo por todas partes. Y miren lo que me encontré Barbie Lush. Aquí. Qué curioso. Estamos en un lugar muy... Muy... ¿Qué más se puede decir? Es donde hay cosas de lujo. Se llama La Vallée Village. Entonces pueden buscar en internet qué es La Vallée Village. Hay tiendas de lujo así como esta. Polo Ralf. Ok. Bueno, entonces vuelvo a filmar. No estoy filmando. El problema es que ya hay mucha gente. Son como las 10 de la mañana del domingo. Y bueno, no se puede filmar cuando hay tanta gente. Aquí está Kenzo de París. Hay una tienda de bolsas. No sé si se ha conocido esta tienda. La marca en todo caso. Bueno, aquí algunas bolsas. Aquí. Ahí está haciendo un poco de viento, pero quería filmar los precios. Hay cosas que cuestan tan caras, ¿verdad? Hola, bolsas, bolsas. Que a la gente les gustan mucho las bolsas. Y ahí está la marca Armani. Ok. Pero como les digo, hay mucha gente y no quiero filmar a la gente. Bueno, aquí puedo... Entonces ya está otra tienda de lujo. Que está en la Vallée Village. Pero cuando pasa gente, tengo que dejar pasar a la gente. Y Versace. Ok. Aquí tenemos otra cosa conocida. Carl Langerfield. Ok. Así aquí es la gente. Oh, la, la. De por acá. No podía faltar Starbucks aquí en este centro comercial. Y con esto termino la visita a este centro comercial. Porque hay tanta gente que, pues, no creo que sea prudente grabar al público. Hola, hola, hola. Espero que te haya gustado esta visita por el centro más grande de Europa. No olvides darme un like o suscribirte. Si te gustó, claro. Bye, bye.